Miguel Herrera, director técnico de la América, señaló que su equipo llega completo a las semifinales del torneo Apertura 2018 de la Liga MX. En rueda de prensa en las instalaciones de Coapa, el Piojo manifestó que el objetivo es llegar a la disputa por el título, lo que espera lograr al superar en la serie ante Pumas de la UNAM, que se jugará el jueves y domingo. Seguimos con la ilusión de llegar a una final en todas las guerrillas que hemos estado, esa ilusión la hemos tenido. Hoy estamos en una instancia donde volvemos a tener la ilusión de ganar un partido, una llave y poder acceder a esa final. Vamos a trabajar y nos vamos a mandar por conseguirlo. Aunque Cruz Azul y América parten como ligeros favoritos en semifinales sobre Monterrey y Pumas, respectivamente, el timonel consideró que en la actualidad la Liga MX es muy pareja y los cuatro tendrán las mismas opciones. Si hoy en día se van a dar favoritos a los últimos en centro, habrá que preguntarle a Pumas y a Monterrey qué piensan ellos, porque también están en estas instancias, entonces el que quiera llegar a la final se va a tener que matar por conseguirlo, porque ni Pumas ni Monterrey nos están descartando esa posibilidad. Nosotros estamos pensando que vamos a empezar muy fácil, un equipo que trabaja bien, que hace muy bien las cosas, durante el torneo hacer 30 puntos de veteo no es fácil y hay que lograr. Notimex